grabamos los dos ¿verdad? podemos grabar los dos ya, listo muy bien, entonces ya saben pueden continuar subiendo actualizaciones al juego hasta la noche hasta aproximadamente las 10 de la noche, ahora que ya se cerraría definitivamente toda la posibilidad de subirlos, es bueno que suban los juegos porque también eso les permite tener visibilidad y tener un portafolio de los juegos que han hecho dentro de este evento que está bastante rankeado en el mundo del desarrollo de videojuegos, entonces es bueno que lo suban y si es más bueno es mejor de que coloquen como llamers a todos los compañeros y compañeras que han participado haciendo los juegos, no se olviden, eso es muy importante ya la dinámica va a ser la siguiente, vamos a dedicarnos esta hora, ya la hora final a presentar los videojuegos que hemos hecho, recuerden, eso es un juego, no es un concurso, entonces sintámonos bastante libres de conversar de hablar acerca de los errores que hemos cometido de las cosas que hemos aprendido y presentar nuestro juego, no hay un formato establecido de presentación de los juegos, es bastante abierto, 10 minutos vamos a dar a cada uno de los participantes y nos intenten nos vender, convencer de que jugamos un juego en ese tiempo, la mecánica es aquí, he anotado a los 5 equipos que van a empezar, entonces vamos a hacer un orden de quienes van a ir primero y así consecutivamente vamos a anotar en una hojita y vamos a respetar ese orden entonces voy a lanzar la primera tirada del dado Ok, Carl Goodes Listo, ese va a ser el primero en presentar Listo, el segundo vamos a borrarlo a los ratos el segundo hermanos 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 un cuento de risa Listo, ese es el segundo en presentar el tercero eh, venga mi reina venga mi rey ya venga mi reina es el tercero en presentar el cuarto serán y al parecer es ok Jesús Listo y bueno ya no hay que dar la vuelta porque el último va a ser Uma Uma Listo Genial Listo nos avisas para comenzar eh si ya voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora si podemos comenzar listo empiezo muchas gracias con todos saben que esta edición es un poco rara diferente por ser virtual eh esperamos que la próxima edición de Nguyen Ecuador lo tengamos presencial ¿no? pero bueno todos conocemos las limitaciones de ahora y quiero dar el paso acá tienen la posibilidad de compartir pantalla habilitada igual de prender sus micrófonos entonces por favor por si acaso estamos grabando estamos grabando la sesión este con su permiso vamos a subir todo lo que hagamos después entonces vale eso listo eh entonces prenden el micrófono me confirman el inicio y te dan 10 minutos en esos 10 minutos pueden hablar más de una persona como ustedes se acomoden pero solamente tenemos 10 minutos que ya es bastante ¿no? entonces comenzamos por favor ¿cómo están? bueno mi nombre es Andrés y en este caso el grupo soy yo ¿no? sí el legendario grupo de UN entonces yo empecé bastante tarde ahí en la en la jam empecé a trabajar ayer en la tarde y por eso no no me pude integrar en en algún equipo yo sé que la idea es mejor trabajar en con algunas personas pero esta vez no pudo ser ¿no? igual si he participado en anteriores jams que sí o sea en la misma Global Game Jam ya por lo menos este es mi tercer año seguido y en otro sí he tenido la oportunidad de trabajar con las personas entonces mi objetivo fue en realidad construir algo que pudiera que pudiera hacerse en corto tiempo ¿no? entonces por el tema de hazme reír o de alguna manera hazme reír yo me acordaba de los juegos como Parodius que eran por ejemplo Parodia del Gradius entonces mi idea era hacer un shmup sencillo y me acordé cuando veía el Angry Video Game Nerd de un juego que se llama Hong Kong 97 que en realidad el juego es es un juego burla ¿no? no es algo bien hecho sino que solo es algo que se hizo hace mucho tiempo en tono de burla a los propios juegos ¿no? entonces yo tomé algunas ideas y chistes internos que tenemos con mi esposa para crear un juego de este juego que es de en teoría de una gata que quiere destruir el mundo ¿no? entonces no sé si están viendo pero aquí les comparto entonces una de las dificultades que tuve fue por ejemplo no poder integrar la música al final porque de la misma manera no tuve mucho tiempo para para trabajar en el juego tiempo completo entonces yo realicé la parte gráfica y la programación a nivel de programación lo hice con Game Maker Studio entonces la historia es algo sencillo que una gata está harta porque no le adoramos y va a destruir el mundo con su ejército de gatitos entonces tenemos rayos de amor que al dar amor a los gatitos podríamos salvar el mundo ¿no? entonces es un juego que es un hit kill si es que uno de los gatos nos toca perderíamos la partida y si es que logramos derrotar a 20 gatitos obtenemos el final feliz ¿no? entonces voy a tratar ahorita de hacer eso entonces como les decía de las herramientas usadas se me da más el pixel art que el arte digital normal entonces he usado ya me morí se hace y un poco de pixel edit para un poco de que trabajé desde la tablet la inspiración de los gráficos es no sé si alguno de ustedes jugó pop in twinby que es un juego de super nintendo que es muy vertical que es de los mismos que hicieron parodias y y eso no sé si alguien tiene una pregunta ¿todo lo hiciste tú solo? sí bueno esta gata ya existía no lo que hice fue editarle un poco para para construir las cositas sí todo todo lo hice yo lo que faltó integrar fue por ejemplo BFX para por ejemplo la idea era que cuando le pegue a un gatito como ya se hace bueno salga un corazón ¿no? ¡ay! bueno la nave sí debe explotar y también algo que quería añadir era o sea ahorita como digo les derroto a 20 y sale un final en que ya nos perdona la vida la gatita pero quería integrar un jefe final o sea estilo estilo igual de Smob ¿no? pero no ya no me dio el tiempo la verdad no tampoco tuve todo el tiempo de la jam para trabajar sino tuve que hacer otras cosas como digo lo que hubiera querido integrar es también por ejemplo la parte sonora pero eso y ya como empecé tarde como para formar un equipo y me daba un poco de vergüenza ya pedir sábado a la medianoche alguien tiene música ah mira alguien está Diego ya probó dice que así le salió el final este sería el final chévere super listo muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta observación que quiera decirle a Andrés podemos prender los micrófonos recuerden sin abusar una sola y felicitaciones Andrés muchas gracias entonces continuamos con hermanos un cuento de risas las mismas indicaciones tenemos diez minutos no olvidemos explicar cómo lo hicimos con qué motor cuáles son las ideas cómo se relaciona con la temática y cómo funciona y mostrar la jugabilidad bueno muy buenas soy el líder en este caso del equipo quisiera presentarles un poco a lo que son las personas que nos están acompañando el día de hoy también decir que las personas que comenzamos con el equipo luego se fueron dos entonces pues bueno igual tuvimos otros problemas de un poco de coordinación y así entonces pues sí se nos complicó un poco en ese aspecto pero creo que es parte de la experiencia aprender de las dificultades ¿no? en donde es igual que la vida o sea hay un momento donde alguien te está ayudando y de la nada pues por haber razón y no te puede apoyar entonces pues uno tiene que seguir avanzando en el proyecto antes que nada pues bueno decir que muchas gracias a Moisés que salió de su zona de confort ya que él se puso a hacer lo que es algunos el personaje de pixel art lo cual para él él no no sabía mucho de esto sinceramente yo soy más quien me especialita en pixel art entonces él lo hizo muy bien también en este caso a Freddy que hizo lo que es la música que se la rifó muy bien hizo dos tonos al final no sé si logramos conectar los dos pero bueno él hizo dos tonos uno en el menú y uno en el en el juego que quedaron espectaculares y por último a Dennis que fue quien carrió con todos y nos ayudó con lo que es la programación en Python lo que es Pygame entonces pues quisiera seguir la palabra a mis compañeros para que sigan explicándole el juego buenos días ¿me escuchan? ¿si me escuchan? sí buenas tardes lo lamenta en dificultades técnicas como decía mi compañero bueno mi nombre es Freddy Takuri al inicio del juego si empezamos con varias dificultades como comentó al principio teníamos muchas muchos programadores muchos desarrolladores bueno al menos eso parecía casi ningún artista ni nada por el estilo entonces por ese motivo como a mí me gusta la música decidí bueno decidimos con todos que yo me iría saldría tal cual como dijo de mi zona de confort yo desarrollo en Javascript entonces me pasaría la música ya que es algo que me gusta entonces de esa manera fuimos conformando el equipo pero como dijo hubieron algunas personas que que tenían parte del proyecto que no nos pudieron ayudar de esa manera entonces hay muchas ideas que teníamos que de pronto no salieron nuestra idea principal era hacer un juego estilo laberinto tal vez visto tal vez no sé si una perspectiva de arriba o algo así tipo plataformero pero debido a las dificultades incluso del tiempo y de todo no se logró todo lo que queríamos pero continuamos adelante con el proyecto les les voy a compartir un poco bueno mi parte la que yo hice fue la música yo utilicé el el MMS estudio el que es Linux multimedia estudio para hacer pequeños cortos y para hacer pequeños la música como tal del videojuego mi parte fue esa justamente le cedo la palabra a mi compañera que hizo básicamente lo que es el código buenas tardes soy Denise como mencionaron mis compañeros utilizó Pygame para poder realizar el juego por inconvenientes de la ira de dos participantes pues no logramos hacer como deseamos el laberinto que la visión es la gripe para que se vea mejor pero como como logramos hacer pues está un poco o sea a mi parecer sí está bien no cumple con todas mis expectativas pero funciona la idea se usó Visual Studio Code en donde aquí se muestra todo el código las imágenes que hicieron nuestros compañeros para poderlo implementar y los audios que su Freddy al momento de ejecutarlo pues como bien se sabe nos muestra una ventanita de 500 por 500 dando a visualizar sí sí si damos tocamos el botón uno nos manda directamente a la historia del juego y en el botón dos a los créditos a donde se ve por qué fueron los desarrolladores y en el botón ese para poder devolver al menú en iniciar nos muestra como mencioné la historia para poder continuar se debe de tocar el botón Space y de ahí está el juego como se puede escuchar se cambió de música porque sí se lo debe utilizar los dos audios que realizó Freddy y la niña debe de coger los objetos que van apareciendo y este va sumando contagios unos suman más que otros y hay dos niveles como se acabó el tiempo sale Game Over pero si se logra terminar al terminar el primer nivel te manda el segundo nivel que es de nuevo 60 segundos por cada nivel solo se logró hacer dos niveles por inconvenientes que el día de ayer no tuve energía internet en toda la tarde entonces ya en la noche me tocó continuar el tiempo se de 60 para atrás se retrocede cuando llega cedo es que ya va en la parte de abajo se aumenta la línea de según el puntaje y cuando ganas va el join y va a salir eso sería todo lo que se logró realizar en estas 48 horas incluyendo todas las dificultades si gusta puedo explicar un poco del código o si no de igual forma en lo que se subió el código está comentado para que se vaya entendiendo de que es cada cosa o para qué sirve cada bloque o cada línea como una buena práctica por si otro desagradurador encuentra el código entienda de qué va cómo funciona y tal denis dígame denis disculpa nos preguntan de qué programa es es python con con id visual studio code y python tiene una librería llamada fine line que es la que sirve para poder realizar juegos en 2D obviamente genial tienen dos minutos más explico el código cierto en el transcurso de desarrollo intenté realizar con frames para que la niña pues vaya caminando se visualice como que camina pero al ver que me faltaba poco tiempo decidí nomás hacerlo en 2D que solamente se mueva para la derecha o para la izquierda y pues sería eso todo ya que en el código se está explicado cada cosita cierto esto es importante esto de aquí son las matrices para que se pueda realizar el laberinto como mencioné que se hicieron dos niveles son dos matrices donde está el cielo donde la niña puede caminar y el uno es donde van estar las paredes que en este caso es una imagen que se puso donde va a estar la paredes para que no pueda ir ahí y pues eso sería todo cualquier pregunta está para responder si tenemos un minutito para responder preguntas entonces si hay alguna la pueden hacer por chat o prender el micrófono bueno pensamos que no hay preguntas igual los siguieron respondiendo preguntas igual yo yo leí listo muchas gracias entonces le agradecemos al equipo aplausos virtuales empezamos con te continuamos perdón con venga mi reina venga mi reina hola buenas tardes si ¿cómo están? si César empezamos ahora tienen 10 minutos ya yo quería presentarles un poquito así rápidamente al equipo que hicimos del juego este juego se llama venga mi reina venga mi reina estuvieron en la parte de arte Harry y Zomang y en la parte de programación estuve yo César y Atik y en el audio y la música estuvo Diego haciendo las canciones los audios ya vamos para que cada uno hable un poquito de las cosas quería mostrarles cuál fue el resultado final rapidito para que vean el juego y a ver y ahí está entonces este es un juego sobre comida en el mercado entonces la idea es que van a aparecer los comensales y uno puede llamarles y dice besi besi llega y ahí abre la boca y quiere comer pero nos está pidiendo una guatita creo que es de esa y si es que viene alguno que nos pide alguna cosa por ejemplo aquí tenemos una guatita le lanzamos pero si es que uno le lanza alguna cosa equivocada le va le va a decir joven joven rey entonces si uno digamos termina dando las comidas incorrectas o gastándose el dinero pierde dinero porque no logra vender o si es que uno no les atiende a tiempo a los comensales ellos se van enojados y bueno eso es en general el juego entonces quería darle paso tal vez a Harry y a Sommar para que nos expliquen un poco de cuál fue el proceso de arte y yo sigo jugando por aquí al fondo yo soy Sommar yo hice parte del arte y bueno nosotros estábamos viendo las ideas del juego y leyendo los diversificadores al menos yo noté que había muchas cosas que tenían que ver con comida entonces decidimos hacer algo con comida y o sea los platos que ven dibujados en el juego yo yo ya tenía ese arte hecho porque era como es un proyecto personal que yo tengo entonces bueno a partir de eso decidimos usar ese arte que ya teníamos y hacer todo lo demás alrededor de eso el estilo y así entonces en este game jam lo que yo dibujé fue la banda transportadora las bandejas el fondo y y el el thumbnail que se puede ver en el juego en la página del global game y para todo utilicé photoshop ajá no 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 utilizo programas vectoriales todo todo photoshop y y bueno fuimos trabajando conjuntamente con las con César y y Atik así como que preguntando al menos yo aprendí cosas de cómo cómo se necesita el arte para enviarles a ellos porque utilizaron Godot y sí bueno ahora Harry puede hablar él hizo los personajes cómo están muy buenas tardes con todos me escuchan si me escuchan sí listo exactamente tal como dijo mi compañera nosotros nos basamos más que todo en parte a la comida que que ella tenía hecho entonces vimos ahí un montón bueno unas cuantas referencias y coincidimos de inmediato en en el estilo que queríamos hacerle la partecita que que nos encantó fue esto de de estar más que todo promocionando un poco de la cultura ecuatoriana y todo eso entonces por medio de la comida que que tuvimos decidimos hacerlo el resto del arte en lo que a mí respecta yo usé Krita igualmente me me basé en los personajes los hice yo me basé en en gente común que puede que podríamos decir que 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 es de aquí del del ecuador ahí tienen algunos como pueden ver su su vestimenta típica y demás personajes que que aparecen ¿no? eso lo que es la parte de diseño también se hizo un poco lo que es el las las animaciones más que todo de 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 los corazones de los de los splashes eso también se se puso en práctica igualmente lo hice todo en 2D aquí lo que se hizo fue hacer los spreadsheets para para las animaciones eso de mi parte si si desean podemos seguir con mis otros compañeros chévere bueno en la programación estuvo Attic y yo no sé si quieres contar un poquito de tu experiencia sí la verdad es la primera vez que he participado en una game y a mí fue bastante cool para mí la verdad aprendí un montón y bueno yo en lo que trabajé más fue en la parte de los menús y los botones integrando y también en esta parte de aquí de los puntos y bueno tratando de integrar el arte que hacían Sumang y Harry un poco para hacer los y aprendí un montón porque tampoco sabía hacer Godot y la verdad fue súper genial la verdad estoy bastante contento con el resultado chicos chévere sí bueno como contó Harry usamos Godot hicimos todo con Head Script no con C Sharp y bueno tratamos de dividir un poquito el proyecto de una manera organizada para podernos dividir el trabajo más fácilmente entre todos y de ahí lo último que queda es la música no sé si Diego quieres contarnos un poquito sobre la música sí ¿me escuchan? sí bueno básicamente fue un reto también para mí no he hecho como mucho música esto de chiptune que se llama música de 8 bits y pues si alguien de los músicos también quisieran como implementar esto les paso un link es un plugin de de 8 bits que se llama YMSK es el que yo utilicé para crear básicamente todo lo que es sonido de chiptune de las consolas retro de ahí igual fue bastante divertido porque igual César siempre nos nos ayudaba en la implementación porque a los músicos como que siempre nos complicamos un poco con la parte de implementación y ahí me enseñó tres formas diferentes sí se alcanzó a hacer como las dos canciones del juego y de menú en el momento en que lanza la comida también suena un quick como un lanzamiento y faltó bueno un poco la implementación de poner las voces del mi rey y mi besi como saben decir los del mercado y los personajes igual está creado un audio que es como que decía César Wala Wala entonces igual le puse así entonces un diversificador era como decir crear música desde la boca entonces estaba un sonido que es Wala Wala feliz y un Wala Wala enojado cuando se van los clientes enojados igual falta un poco la implementación del hit cuando se choca en la comida suena como un crash que se pierde ahí en la comida y eso faltó bastante en la parte de un poco del audio cuando se da bien o sea cuando se gana dinero o cuando se pierde el dinero tanto en esa creación pero de ahí estuvo bastante divertido y más que todo bastante organizado César con la experiencia que tiene creo que nos nos ayudó nos orientó bastante y no no divagamos para nada o sea todo fue muy muy rectito muy muy claro y bueno aquí está el resultado muchas gracias a todo el equipo en el global tenemos dos minutos más tal vez alguien más en el equipo o damos paso a preguntas y les subimos les puedo explicar un poquito cómo nos organizamos rápidamente para tener una idea lo que hicimos fue por un lado tener una carpeta compartida donde íbamos compartiendo cosas de arte o sea todos los haces de arte los iban subiendo ahí para poderlos ir implementando la mayor parte de la implementación hicimos los programadores teníamos también un archivito de tareas que estaba organizado por diseño arte programación audio y aquí íbamos un poco poniendo quién iba a hacer qué cosas en qué estado está aparte de eso utilizamos github para subir el código aquí íbamos compartiendo todos teníamos acceso y también usamos un poquito este machinations para hacer el balanceo de la economía del juego para ver más o menos cada cuánto tienen que salir los clientes la comida cuánto costaría o cuál es la probabilidad de que uno le dé o no al cliente entonces esto usamos al inicio un poco para tener una idea de eso y usamos este programita de magma para hacer un poquito unos cuantos sketches de cómo podría ser las cosas las pantallas aquí no se nota mucho entonces más o menos y bueno si tienen preguntas también aquí estamos para ver si podemos responder cómo se llama la última herramienta es una es un editor de bitmaps no es magmap.com y si deja es como una especie de photoshop simple para hacer dibujitos en el compartido o sea todos van viendo a la vez entonces es fácil para y se puede tener varias páginas pareció bastante útil esto fue algo que Somang nos compartió está chévere está chévere que sea compartido cómo se llama perdón magma.com ah ya listo sí y este se utiliza en el navegador ajá y pueden dibujar todos al mismo tiempo también es chévere ya lo que más eso es interesante listo hemos completado el tiempo preguntan puedes compartir el link de ese photoshop compartido please ciclistó ya muchas gracias lo voy a abrir yo también para por acá listo bueno muchas gracias a todos muchas gracias estamos ya casi por la mitad equipo estamos un 60% vamos con make me loud antes de ir continuamos con el cuarto equipo make me loud tienen igual 10 minutos y empezamos ahora ya Jesús no dice que va a empezar cuando empiezo te cuento los 10 minutos hasta eso recuerden las personas que no han podido subir sus videojuegos los recursos a la página de Global Game Jam lo pueden hacer no te escuchamos Jesús no no Jesús yo no te escucho hola ¿me escuchan? ahí ahora sí 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 perdón es que se me se me desconfiguró esta cosa ya ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes a ver voy a completar la pantalla ¿sí me escuchan? ¿no es cierto? sí confirmo sí ya vamos a ver ahí pueden ver mi pantalla sí sí se ve ya bueno ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Jesús Vázquez este bueno me dedico al desarrollo de videojuegos ya tengo cuatro años trabajando de manera profesional en ello pero más que todo trabajo con Unity con la herramienta Unity y más que todo en el ámbito 2D porque bueno Unity tiene 3D y 2D pero bueno casi toda mi experiencia ha sido en 2D y por eso en esta jam pues quería como explorar un poco más el 3D y bueno por eso hice este juego este juego se llama Make Me Laugh como el tema en inglés y básicamente cuando estaba pensando en la idea de hacer un juego lo que yo siempre pienso cuando quiero hacer un juego propio quiero hacer un juego siempre de terror de terror psicológico de terror en ambientación entonces lo primero que pensé fue que la idea era de que tienes que estás en el purgatorio y tienes que negociar con el demonio que está detrás bueno con el que estás hablando y tienes que tratar de hacerlo reír y si lo haces reír pues él te deja libre y si no se lleva tu alma esa fue más o menos mi idea entonces bueno ahí les voy a mostrar el juego empieza así dice bienvenido al purgatorio has sido una persona mala en tu vida pero quieres salvar tu alma juguemos algo divertido tengo que castigar a ciertas personitas ayúdame a elegir sus torturas y si me haces reír lo suficiente no consumiré tu alma empecemos vale entonces básicamente este el juego que diseñé es el demonio de los ojos rojos que está hablando detrás de la mesa acá tienes a tres personas y tienes digamos tres animales pero estas son digamos como su tortura tienes a un policía corrupto un ladrón de casas un mafioso y de este lado pues puedes elegir digamos el destino de la persona si ser devorado por un perro ser tragado por un cocodrilo o ser aplastado por un elefante y pues básicamente tienes que seleccionar digamos al mafioso y que va a ser devorado por un perro se los entregas y pues obviamente el demonio va a pensar si le da risa o no y pues bueno en este caso es interesante y de fondo se escucha una risa depende si se si se ríe o no o sea si para el demonio es gracioso como tal la forma en que es utilizado para castigar a esa persona al final tienes que seguir seleccionando a la persona y al animal de la forma en que va a ser torturada la persona y te va a decir algo o se va a reír o no se va a reír en este caso no se ríe y luego le entregas el último par y pues obviamente él te da una respuesta cuando terminas de entregarles todos te dice si lo pudiste hacer reír en este caso te dice lástima no me has hecho reír lo suficiente como para salvarte tu alma es mía se escucha de fondo como que quiere atacarte o una mordida ya está ya está el juego hasta ahora no no he podido completar el digamos el loop completo en donde tienes se te va la pantalla y te dice reintentar otra vez y todo eso pero bueno en un momentico le puedo hacer por eso voy a subir el juego ya dentro de un rato este bueno esa es la idea del juego que hice este bueno si me escucharon todo lo que pasa es que no he dicho nada te escuchamos chévere bueno esa fue mi idea básicamente utilicé unity y básicamente utilicé todas las cuestiones en 3D mi idea de haber hecho este juego bueno como lo pueden ver aquí abajo es pues así es la escena del juego pero una de las cosas que siempre me intrigan de los juegos de terror es que digamos que lo que uno ve en la pantalla está acondicionado a lo que el desarrollador quiere hacer por lo menos en este caso uno ve unos ojos rojos la mesa que está en una zona oscura y tal pero hay muchos videos en youtube y que digamos que desenmascaran como se hacen los videojuegos y cosas así entonces o sea básicamente me llama la atención porque uno ve esta escena y uno puede quizás sentirse algo agobiado o por la oscuridad o por los sonidos envolventes pero básicamente si uno va a la escena en 3D pues es simplemente pues una mesa con cosas ¿no? y los ojos al menos del demonio son dos esferas y ya digamos las son los ojos del demonio que puedo hacerle que salgan o entren y básicamente pues utilizar el 3D y más que todo utilizando Unity en la parte de lo que es la ambientación de la luz porque por lo menos Unity tiene una parte que es para poder colocar cómo quieras hacer tu ambientación si es interna externa a un edificio a un lugar a una ambientación a un lugar abierto a un campo o por lo menos estos lugares oscuros así que no necesitas ningún tipo de material de fondo como el skybox o no necesitas luz o sea una fuente de luz solar para que haya iluminación entonces bueno son como cositas que quería probar en este ambiente 3D y obviamente pues también Unity tiene una parte de posprocesamiento que es como como colocarles efectos chéveres al juego por lo menos acá si ven aquí en la imagen este posprocesamiento es como hacerle más chévere a lo que ve la cámara del juego entonces en este caso si yo lo desactivo pues se ve un poco más plano todo pero si lo activo ya veo que los ojos empiezan a ser un poco más luminosos hay sombra de lado los objetos tienen un poco más de sombra entonces se hace como un poco más tétrico entonces bueno eso era lo que estaba ahí más o menos manejándole ahí en el proyecto eso fue básicamente lo que hice muchas gracias Jesús nos dicen que está cool tenemos dos minutos para preguntas ¿le quieren hacer? esperamos unos diez segunditos pueden prender el micrófono ¿en tu juego alguna combinación si le daba risa? sí o sea sí de hecho tengo tengo acá un scriptable object que define cuáles son la combinación que le da risa o sea digamos el ítem el ítem uno le va a dar más risa con el ítem dos y menos con el ítem uno es como una cuestión de sumar scores entonces tengo una tabla de scores en donde digamos el policía le va a dar más le va a dar más risa al demonio que sea torturado con el elefante y eso es una tabla que tengo así como de valores y cuando sumas una cantidad de puntos un threshold de cuatro puntos digamos ya te doy el final bueno si no ya te doy el final malo en donde te comien es una interpretación bastante de humor negro ¿no? pues sí no y créeme que lo hice un poco más suave porque o sea estaba pensando en bueno en que la gente ya no viviera ¿no? así que entonces era como muy dark entonces bueno ya le cambié que fueran cosas como animales pero pero bueno así es esa cosa del terror y estoy de acuerdo con Lucía que dice que lo volviste apto para todo el público sí sí porque en vez de animales iban a hacer otras cosas entonces mejor no bastante bastante interesante la este la óptica muy dark sí sí exacto lo puse como medio apto para todo público pero bueno esto fue básicamente la vuelta que le di al tema y bueno y como les digo porque me interesa como desarrollar este tipo de juegos de terror y en ambientación así psicológica este los personajes no los modelé son unos personajes que vienen ya en un paquete de assets que compré ya hace mucho tiempo de los cuales soy propietario entonces pues los usé no los no los modelé yo porque si no no me iba a dar el tiempo ya que bueno trabajé yo solo y más que todo más que todo estaba enfocado en aprender esta parte del 3D la iluminación el post procesamiento y pues no dedicarle tanto a a la manualidad en el 3D y en el arte de hecho la mesa es un cubo con un material y los ojos del demonio pues son unas esferitas entonces bueno reutilicé más que todo solamente en los modelos para dar el concepto del tema que quería plasmar bueno eso dale muchísimas gracias muchas gracias gracias Jesús super este vamos entonces con el último con el último grupo UMA UMA si pasamos las últimas indicaciones 10 minutitos nos cuentan como lo hicieron la relación con el tema su equipo de trabajo nos cuentan de la jugabilidad y bueno y mecánicas está el equipo de UMA UMA si hola que tal ah como están Estados Unidos bueno no estamos todos aquí no sé si es que ya se haya conectado la mayoría pero aquí falta un poco de gente falta Juan Pablo que nos está ayudando desde Colombia él nos ayudó con el diseño hubo gente igual la verdad no me recuerdo el nombre de toditos no es un nombre real pero por lo menos más o menos me acuerdo sus nombres en el disco nos estuvieron ayudando aquí Esteban Isma yo me llamo Brian Sergi Alejandro también Flugelus me parece que su nombre es John también nos estuvo Luis Sardo y hubo una persona más que el día de hoy ya no nos pudo ayudar pero que igual el día de ayer nos colaboró un montón que fue bueno perdón es que se llama reference art y también Javier Jaimes nos ayudó con la música entonces entre todos hemos trabajado para construir un juego que les vamos a mostrar dentro de este juego nuestro concepto de risa fue un poco de las me reír es la idea de reírte con tus amigos el juego tiene una estética un poco psicodélica tratamos de jugar con estos colores y es un juego donde tratamos de mantener un estilo muy rápido son varios minijuegos en los que tienes que compartir el celular con tus amigos para ir haciendo los retos que te piden por el momento creo que hicimos cinco minijuegos me parece y necesito ir pasando este celular para ir haciendo el reto no te dice como tal que es lo que tienes que hacer sino que tienes que descubrirlo entonces es un poco de perder pensar qué significa el mensaje y luego volver a hacerlo y tratar de hacer el reto en el celular y te lo vas pasando vamos a ver un poco les vamos a compartir un video bueno esto fue hecho comparte la pantalla esto fue hecho con Unity este es el video ahí se está viendo ¿verdad? sí ya lo compartimos en Instagram ahí lo pueden ver listo y ahora vamos a intentar compartir el video desde el celular la idea la idea igual con esto es como hicimos un video donde tratemos simplemente de generar un poco de intriga sobre qué se trata el juego porque es un juego de verdad que tratamos de hacerle lo más random posible uy me ha salido de la ronaldes un de aquí déjenme m1 ya entonces bien entonces vamos a jugar ahorita un poco vamos a ver si es que podemos compartir entre la cámara lo compartimos así a ver si se ve ¿no? si si se ve se ve entonces bueno este es el menú para ingresar los nombres entonces por ejemplo ahí dice Sergio aquí roto para hacer un minijuego y hay que rotar a la tortuga Esteban ya Esteban sacude entonces aquí hay escorpiones debemos sacudir los escorpiones sacude duro 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 ya ya Sergio la pelota la pelota la pelota ¿en cuál? otra vez la pelota ya oh esteban y nosotros es fácil es fácil hay que rotar a la tortuga otra vez Esteban la pelota la pelota la pelota la pelota ya disma el topo ¿se bloquea? no no ahí es por el tamaño de la pantalla les dije que tienen que poner un lugar fijo bueno en la parte superior tenemos un contador entonces tienes que cumplir estos retos en el tiempo que te va indicando por el momento lo tenemos mucho pero la idea es ir agregando más minijuegos el contador el timer está aparte dentro como dentro del día por ejemplo vamos a perder vamos a perder este vamos a perder en uno y vamos a ver no vale es que no vale no vale porque el micrófono se está compartiendo pero hay que gritar para que la cabra suba una vez que se pierde se tiene que ir se acaba el juego entonces podemos ir así esto como ya pues esa fue la idea nos inspiramos mucho como en los juegos multijugadores de browser porque todos teníamos historias de que nos ha gustado y nos hemos reído mucho con nuestros amigos jugando y dijimos bueno hagamos algo de pasarse el celular ¿alguna duda en específico? ¿alguno de los compañeros remotos quiere hablar? tenemos dos minutos para preguntas alguien puede escribir prender el micrófono más rápido están poniendo caritas de divertidos queremos trabajar un poco más agregar más minijuegos para poderlo agregar a la play store pero si nos gustaría seguirlo trabajando por ahora si se puede descargar desde la página de Ichio que hemos creado y desde la de la Jump también y listo nos dicen que está buena para una fiesta para una reunión que bueno hay una pregunta sobre cuál fue el mayor reto creándolo creo que sería como cargar las escenas porque tenemos una escena base y estamos cargando o sea cada uno de los minijuegos se carga encima en Unity con el cargar aditivo un poco manejar eso y manejar los tiempos y de ahí no tener merge conflicts lo logramos logramos ¿podemos colaborar con ustedes? sí claro o sea igual estamos ahí estamos en el disco nos ves en el grupo 3 puedes de ahí mandarnos un mensajito así y ahí ya igual si tienen ideas de más minijuegos sirve porque siempre siempre se puede utilizar más sí o sea por ejemplo dentro de nuestra inspiración para esto como por el estilo psicodélico y eso sí fue como mencionaron de Wario War de Pizza Tower para tratar de hacer diseños gráficos parecidos a esto igual como vieron el timer no solamente es visual se supone que cuando llega la noche Max Pixel lo ha jugado cuando llega la noche se acaba el juego vamos a derrubar un poquito sí la máscara también está modelada los mensajes creo que todavía no estaban al 100 porque la idea es que los mensajes no sean tan claros hay un juego me acuerdo que es como estos minijuegos de los que tienes que ir solucionando acertijos pero tampoco es que te da mucha idea si no interactúas con el ¿cómo se llama? con el entorno para poder ir solucionándolos como ir a el celular y cosas así entonces la idea es hacer algo así Luis ¿quieres comentar algo sobre la máscara? sí sí no nada sí que la máscara tipo pues estábamos buscando referencias y todo como el diablo y todo eso y pues está guiada y todo o sea para para Blender y todo eso te reconoce como las expresiones del iPhone del Arc Kit entonces pues ahí hicimos con reconocimiento facial para hacer expresiones a lo que se llama expresiva sí Lucia Luis sí creo que todos en general creo que se esforzaron un montón o sea tuvimos un montón de problemas también en el sentido del tiempo porque creo que el hecho de tener una jam virtual ha hecho que en el tiempo o sea todos tienen que hacer cosas a veces no se pueden reunir la comunicación es más difícil entonces el coordinarnos de manera remota o sea a pesar de que estamos aquí somos menos de la mitad del equipo y pues somos desarrollo la mayoría de gente que nos ayudó por ejemplo música como Javier de arte están afuera entonces poder coordinarnos poder reunirnos poder buscar tiempo porque todo el mundo ha estado en otras cosas entonces ha sido un reto pero creo que en base al tiempo que hemos tenido y en base a lo que nos hemos propuesto cumplimos con lo que nosotros buscábamos demostrar en esta llama o sea estos juegos así y eso como les mencionamos nos interesa seguir trabajando en este proyecto porque nos pareció chévere espero que a ustedes también les haya gustado muchas felicitaciones muchas felicidades a todos los equipos un aplauso a ustedes que ya son gente conocida en los Kindle Jam entonces me alegro mucho y bueno sí creo que el mayor de todo esta vez ha sido la virtualidad como sabemos de tu visión de lo mismo es acá en el país entonces bueno para otras ocasiones del Jam de diferentes Jams que vamos a tener como el Call of Game Jam mucho Jam ¿no? entonces ya nos veremos esperemos que todo mejore esperemos que estén súper bien en sus casas realmente los veo muy divertidos muy bien trabajados y se les felicita a todos los equipos y a las personas que trabajaron individualmente ¿nos Iván? ¿damos la despedida? no, no, no espera entonces hay dos cosas la primera la de todos los años es la invitación para entrar al Discord de la DEBEC este acá dentro del canal general quienes quieran sumarse también este César lo dirá mejor pero van a ver novedades van a ver cosas durante el durante el año durante esos años la DEBEC ha conseguido varias varios incentivos para los desarrolladores de videojuegos entonces obviamente este año también van a ver algunos ingresen dentro del servidor hay personas que están buscando que están ofertando que están demandando están ofertando eventualmente alguna no sé alguna oportunidad este o las noticias sobre los fondos concursables que sacan y etcétera ¿no? eso no sé César si quieres comentarles un poquito acerca de la DEBEC Sí bueno es un espacio abierto para todos yo creo que todos queremos hacer juegos aquí entonces en la DEBEC buscamos profesionalizar esto o sea que se pueda crear una industria de juegos en Ecuador de las cosas que habrá este año va a haber ya tienen que salir están ya aprobados todos tienen que decir los fondos concursables para los fondos de fomento del Ministerio de Cultura ya mismito y ya se aprobó y ya salieron los fondos del Cluster de Industrias Creativas con los que vamos a poder llevar a la industria ecuatoriana de juegos al menos lo que podamos a dos eventos internacionales este año y bueno estamos ahí también intentando ya en la parte de la legalización de la asociación dentro del Ministerio de Cultura que es otro paso que tenemos que tomar entonces hay algunas cosas si es que les interesa también en la página de ADB que hay un link de toda la parte de lo que se ha logrado en estos años obviamente los incentivos fiscales que es lo que pueden por ejemplo cuando ustedes trabajan haciendo juegos aquí en Ecuador y por servicios no tienen que cobrar IVA o no tienen que si contratan gente tampoco tienen que pagar IVA a esas personas que estén haciendo videojuegos hay cosas como la nueva ley que también ya está por salir o ya yo creo que salió la ley de transformación digital que permite devolver un casi 40% de la inversión extranjera en videojuegos entonces si ustedes consiguen inversores extranjeros el estado les puede pagar hasta un 40% de esa inversión extranjera entonces es un montón y eso es para buscar esto de la de que se puedan hacer juegos de aquí con dinero de afuera entonces de ahí en la página están los links un poquito obviamente que hay un montón de esas cosas son cosas más técnicas legales pero en el Discord de ADB siempre pueden ir preguntando y a ver cómo se puede se puede ir haciendo uso de estas cosas y bueno Inoya felicitaciones a todos por haber participado también sí felicidades a todos todas por parte del Open Lab Open Lab es una fundación que se dedica a la innovación abierta a la promoción y al fortalecimiento de comunidades de activistas tecnológicos entonces hacemos muchos eventos durante el año no solamente sobre videojuegos sino también sobre software libre con docentes que están aprendiendo a programar o que están utilizando herramientas para enseñar a los alumnos a programar trabajamos también apoyando a comunidades que hacen de mapeadores digitales que trabajan para la reducción de riesgos en el país y etcétera entonces les invitamos a que puedan sumarse a la página de que puedan sumarse en las redes sociales que tengamos para enterarse de las actividades que vamos a hacer actualmente hacemos hackatones hacemos salidas de campo para hacer mapeos bueno hay una gran cantidad de cosas que se hacen y tendremos también y también trabajamos con comunidades de científicos entonces vamos a organizar obviamente que también el siguiente game jam es para mayo el que ya lo teníamos previsto esperemos que las cosas se solucionen o por lo menos haya ya algunas certezas para hacerlo presencialmente igual las personas que no están dentro de Quito les invitamos a que puedan pensar si es que se hace presencial que puedan venirse para Quito con gusto vamos a estar acá es un ambiente muy bonito los jams presenciales eso y para terminar es Roberto Roberto tú nos quieres contar algo acerca del concurso de camiseta creo que Roberto no está vamos a comunicarles por medio del chat cómo terminó lo del concurso de la camiseta porfa entonces que era la cantidad de la persona que haya posteado en Instagram que tenga la mayor cantidad de likes pues le vamos a regalar una camiseta vamos a mandarle por medio del servidor daremos un comunicado de quién es la persona o cuál ha sido la decisión porque es Roberto el que está organizando el juez entonces todavía no tenemos la fecha va a ser en mayo la del Ecuador Game Jam sí se va a hacer va a ser en mayo la pregunta sería si se hace virtual o no se hace espero que se haga presencial o en algún caso una modalidad híbrida si sea posible pero en cualquier caso nos vemos y muchísimas gracias a todas todas por haber participado en este evento y muchas gracias por todos los aportes muchas gracias nos vemos en mayo gracias muchas gracias 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 a todos mayo gracias gracias a todos gracias a todos en mayo gracias 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 gracias